¿Gana un punto o se pierden dos? ¿Cómo es lo que pasa? ¿Me hablás en serio? No, creo que ganamos un punto donde teníamos todo en contra hasta que logramos el empate. O sea, un resultado adverso y con un jugador menos. Un partido que se nos hizo difícil, cuesta arriba, pero que lo empatamos con nuestras armas, con nuestras ganas. Y bueno, ese es el mérito de los jugadores. Resultó un buen juego durante todo el partido, conseguimos ponerse ventaja. Y después creo que la segunda, la tercera pelota, le llegaron a un... Uno fue, digamos, con tiro libre y con pelotas paradas, llegaron al empate. Creo que merecíamos mucho más de un punto. Era un justo ganador y por momentos aprovechó de ser un rey más que tuvo, teniendo la pelota, haciéndola circular. El equipo estuvo bien, estuvo agradecido. Es contarme lo último, fue la pelota parada que llegó al empate, pero analizándola bien, creo que... Pues hay una posibilidad de que un jugador puede perder el cabeza. El tema es cuando uno pierde una marca. Y sumando con cuatro, creo que le ganan a Poncio. Hay una posibilidad de poder perder la manzana. Sí, sirve para seguir creciendo. Creo que jugar con este marco, por ahí, el equipo no le había sucedido, no sé, yo no, o sea, hace seis meses que estoy acá, pero no sé cuándo hubo este marco. Y el equipo, la respuesta, lo anímico y lo que uno le pidió a los jugadores fue muy buena. Entonces, habla de un crecimiento. Todavía tenemos que seguir madurando como equipo para en el futuro tener alguna posibilidad de pelear cosas importantes. No, 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 no. Nosotros seguimos con la seguridad de siempre. Sí, la bronca, porque hoy en un partido que River parecía ganar, quedó listo. Y nos llevamos muy poco, en realidad. Nos llevamos un triunfo y salió a jugar bien. El jugó bien el partido. Yo creo que el empate fue justo, porque si bien River tuvo la pelota, no generó situaciones claras de gol, principalmente en el segundo tiempo, hasta el penal no había pateado un solo tiro al arco. Y nosotros, con nuestra forma de jugarle a River, que creo que nos convenía en quitarle espacio, habíamos tenido dos o tres contras como para tener alguna chance de gol. Fue un partido en línea general, en lo estratégico, y donde uno quiso jugarlo y el otro fue parejo. Y creo que el empate fue justo, porque River cuando tuvo la chance de liquidarlo, nos animó, se quedó, nos dio la chance a nosotros, y nosotros con mucha voluntad, más que nada en ese momento con voluntad y con mucha interés, de parte de los diez jugadores que quedaron en el campo, le empatamos. La lucha nuestra va a ser, nos quedan ocho finales, y hoy jugamos de partido en una final también. El Instituto fue lo mismo, hay que insistir. Sí, evidentemente, estamos para sufrir un poco. Y bueno, seguiremos adelante, voy a perdonar los esfuerzos, y pensando en el objetivo máximo que es llevar a la pibra. Espero que ascienda, espero que ascienda, si no nos enfrentamos el año que viene y quedamos. ¿Qué sensación te genera haberle sacado cuatro puntos arriba? No, uno no lo piensa tanto, pero es una satisfacción que un equipo más humilde pueda emparejar situaciones y prevalecer como fue en este campeonato. Eso creo que principalmente para el grupo de jugadores, para los dirigentes, para los hinchas y para nosotros que trabajamos de clubes, es meritorio y te queda. Así que lo estamos disfrutando. Fernando, en algún momento los poderes de River están molestos con el arbitraje, a vos también se te vio molesto con el arbitraje. No, uno pide cosas ahí, como hacemos todos. A mí me pareció que en la jugada del penal hay Favua Malcorra antes, lo toman de la camiseta, y el juez de línea está al lado y no lo cobra, y después hace la pelota para adentro y viene el penal. Pero nada más, creo que los árbitros goles de cabeza no hacen.